hola vamos a hacer otra colección para aprender recursos de percusión ok we are going to learn some more tricks to play hand drums ok pues vamos a empezar vamos a hacer una clase super sencilla de 4x4 vale de 4x4 1 2 3 y sencillo básico con la derecha o la izquierda right and left 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 acentuamos esos dos golpes vale este sería un primer ejercicio para aprender a caminar 1 2 3 y un ejercicio vale uno tras otro vamos a hacer este 1 2 3 y 1 2 3 y no tiene que sonar igual al principio ok ir poco a poco que os vaya sonando lo que como vaya sonando poco a poco bit by beat ok poco a poco iremos aprendiendo y lo que se trata de que toquéis mucho vale este sería un primer recurso vale 1 2 3 y vale otro por ejemplo 1 2 3 y otro ejercicio vale voy haciendo algunos y los tenéis que hacer un ejercicio vale voy haciendo algunos y los tenéis que hacer un ejercicio y repitiendo como vale como vale como como veáis no hace falta que sea igual you don't have to do the exercises equal as i am doing them you have to do it by yourself tienes que hacerlo por tu cuenta vale que suene más o menos igual bueno voy a ir caminando y voy a ir repitiendo ejercicio vale 1 2 3 y izquierda derecha 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 Izquierda Y base otra vez Con base con la derecha y con la izquierda Base derecha, izquierda Este sería otro, vale, por ejemplo Voy a ir parando y así vais cogiendo Este sería otro, un, dos, tres y Izquierda, derecha, izquierda Un, dos, tres y Izquierda, derecha Y acaba con dos graves Izquierda, derecha, izquierda Dos graves Y lo puedes acabar con un agudo, si quieres Lo mismo pero empezando por aquí Y acabo en la izquierda I end in the left I start with the right Ok, un, dos, tres y Más ejercicios Vamos a hacer Solo con la izquierda Vale, la derecha va a ser un camine Y la izquierda va a ser La que suelta golpe We're going to try to play Only with the left We will play with both hands Vale, tocamos con las dos manos Pero la izquierda The left hand Es la que domina Ok It's the main hand Now, the left Un, dos, tres y Grave Y agudo Por ejemplo Un, dos, tres y Y ahora grave Caminando Caminando Con grave Y agudo Por ejemplo Ese es un ejercicio para tocar solo con la izquierda Para desarrollar la mano izquierda No We have to develop Our left hand also We don't have to play only with our main hand Tenemos que tocar con las dos manos Para coger soltura con las dos Vale Vamos a hacer otro ejercicio con Por las dos Un, dos, tres y Siempre We start Soft Empezamos super suave Por ejemplo Un, dos, tres y Un, dos, tres y Un, dos, tres y Un, dos, tres y Ese es Un, dos, tres y Eso es Un, dos, tres y Ese es Un, dos, tres y Un, dos, tres y Un, dos, tres y Por ejemplo Ok Un, dos, tres y You have to do it On your way Not my way Ok Tienes que hacerlo a tu manera No como yo lo hago Lo puedes hacer con la izquierda Empezando como quieras Pero el sonido si ya Pero la puedes hacer con la izquierda si quieres Un, dos, tres y No Derecha Izquierda 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 Derecha 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 Pues nada A aprender Y a continuar Creciendo Ok Keep learning Keep growing Keep alive Chao Derecha 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 Derecha